Tras casi 20 años de espera, la ENETA Aeronáutica Lotufo tendrá edificio propio. Sáenz presentó la primera etapa de la obra en la escuela, que es una de las 5 en el país con esta modalidad. Un día especial sobre todo para ellos, para los chicos que están ahí arriba, que vienen a compartir este gran sueño, que durante 20 años no tuvieron un lugar físico que fuera propio para poder estudiar, aprender y tener esa salida laboral que tanto necesitan los chicos. Por gestiones de Sáenz se eliminaron las retenciones para las economías regionales. Masa atendió el pedido del gobernador. Se lo anunció hace dos semanas y se formalizó ayer con la publicación del boletín oficial. Hipólito Yrigoyen recuperará la vía de acceso noroeste a la localidad. Las gestiones de Sáenz derivaron en la reactivación de la obra que llevaba años paralizada. Llegó un angiógrafo de última generación al Hospital San Bernardo. Funcionará en el nuevo espacio del servicio de hemodinamia de la institución.